Dicen que las estrellas al morir explotan. Y es en ese instante cuando emiten su luz más poderosa. Un fulgor que ilumina a toda la galaxia. La estrella del desierto se ha apagado hoy en Qatar. Pero nos ha dejado uno de esos domingos que duran para siempre. Día 29. Hoy llegamos al final de esta aventura. Hoy cerramos este fabuloso libro que nos deja mil y una noches de historias. Personajes fascinantes que nos llevaron por los polos de la emoción. Chicos que se atrevieron a frotar la lámpara para descubrir al genio. Fuerzas de la naturaleza que sacudieron la tierra. Después de estos 29 días, el juego no volverá a ser el mismo. Ellas, las mujeres, llegaron para quedarse. Ellos, Luis Suárez, Luka Modric, Cristiano, Messi, nunca volverán. 29 días en los que nos asombramos con los sabía de Japón. Despedimos con honores y medallas a la banda bohemia de Croacia. Y vimos como Marruecos quebró el techo de cristal. Ese que tanto anhelamos nosotros. Y emocionó al mundo árabe y a toda África. Qatar nos ha dado la oportunidad de mirarnos de nuevo en el espejo. Y aunque por unos minutos sentimos que podíamos remontar, esta vez, aunque nos duela, no nos ha gustado lo que fuimos. Porque Qatar nos ha mostrado el futuro del fútbol. Para nosotros termina hoy un viaje que comenzamos hace cuatro años. Ojalá que podamos llegar juntos al 2026 para recibir al mundo. Porque este es un juego infinito. Un maravilloso juego que nos regala domingos como el de hoy. Domingos que nunca se acaban. Domingos que duran para siempre.